de la U. Veinte minutos faltan para las tres de la tarde, lo dijimos antes del corte, esta es la entrevista que están esperando los hinchas de la Universidad de Chile. Martín Lazarte al teléfono para conversar con los tenores. ¿Cómo le va Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo le va? Martín, buenas tardes. Después del del clásico del fin de semana de la de la buena victoria de la U, a uno le va quedando la sensación de que de que tanto usted como los hinchas como el como el plantel de la U quieren que Martín Lazarte siga en Universidad de Chile. Usted ya se reunió con la dirigencia, ¿Está en condiciones ya de de afirmar que 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 hay Martín Lazarte en el segundo semestre en la Universidad de Chile, que continúa en la U? No, 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 o sea, nosotros tuvimos una reunión ayer con la comisión fútbol, este, y solamente hablamos de, digamos, hicimos un informe, un enfoque general, este, porque se nos lo había pedido hace unos días, de de todos los jugadores que que están afiliados al club, es decir, el plantel principal hoy día, los jugadores que están a préstamo, diferentes equipos, que son unos cuantos, y los siete, ocho, nueve, que de alguna manera con con la relación que tenemos con la gente de formativas, este, son jugadores proyectables o o digamos de los cuales se espera un un proyecto cercano en el tiempo, ¿No? Entonces, sobre la base de esos cuarenta y cinco, no sé, cuarenta, no sé, treinta y ocho, cuarenta jugadores, este, lo que hicimos, bueno, fue una especie de exposición referente a las características de cada uno, este, cómo había sido su recorrido a lo largo de este, de este periodo, de este semestre, o de estos cuatro, cinco meses, este, pero no, no fuimos otra cosa que eso, no, no, no hubo más, no hablamos en otra, ah, perdón, y el tema fecha, ¿No? El tema fecha, sí, porque, bueno, más allá de que uno siga o no siga, hay que dejar estipulado, este, lo, lo que va a ocurrir más adelante en relación a la, a las fechas que se han tirado en 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 el tema comienzo de Copa Chile y comienzo de Campeonato Nacional. ¿Y cuál sería ese plazo? Bueno, por lo que se nos dice, la Copa Chile empezaría el día doce de junio y el Campeonato Nacional el día dieciséis de agosto, creo, ahora creo que hubo alguna modificación ayer, Sabino me comentó que había habido alguna modificación, pero bueno, pueden ser tres, cuatro días más menos, este, y eso, bueno, lógicamente ahora habla el espectro de una de un periodo de vacaciones un poquito más prolongado que lo habitual, a mí me parece bastante sensato, creo que en el caso nuestro, por lo menos, hay jugadores que tienen que romper la forma definitivamente, y bueno, y encarar el el nuevo objetivo, el nuevo proyecto, este, desde el inicio, desde cero, ¿no? Después hay mucho tiempo, hay prácticamente casi, no sé si setenta, pero sesenta y tantos días, ¿no? Entre Copa Chile y, perdón, para el comienzo Campeonato Nacional, o sea, para Copa Chile prácticamente un mes, que igual, de todas maneras, creo que es un tiempo suficiente. Martín, en el comienzo del de este campeonato, bueno, se confluyeron varios hechos que determinaron que la U bajara de manera considerable, de manera muy evidente su rendimiento, y que finalmente se relegara todas las posibilidades de repetir, de quedarse con el campeonato. Ahora, frente a la Universidad Católica, en los últimos partidos, ha visto un equipo más compuesto, más recompuesto, más cercano al que termina ganando el torneo en el campeonato anterior, ya a esta altura, y con bastante recorrido de este torneo de clausura, ¿tiene ya un diagnóstico qué fue en definitiva lo que llevó a la U a este bajón? Yo ya lo he dicho, más allá de estos resultados, yo ya lo he dicho, o sea, yo alguna pauta puntual la tengo clarísima, nada me va a hacer apartar de que hay alguna cosa que nosotros debíamos haber hecho de manera diferente, este, y que bueno, que de alguna manera, no creo que sea el único punto, pero creo que es un punto importante, este, evidentemente es un punto que yo me lo guardo para la intimidad, no me parece que para que sea algo público, pero tengo claro de que esa manifestación, esa situación, ese, esa manera, este, no estuvo bien encauzada. Después hubo un montón de situaciones, bueno, a ver, no lo quiero, no me quiero deslindar del tema, para mí una realidad, uno quizá no estuvo, quizá no estuvo por diferentes circunstancias, porque la vida te presenta al ciento por ciento, este, quizás puede estar rápidamente al ciento por ciento, también hubo un apuro de mi parte, y eso hizo que pagara un precio después, durante diez, doce, quince días, que estuve otra vez estar apartado, por el famoso tema de la espalda, y bueno, nada, y cuando uno quizá ahora esté mucho más cercano a lo normal, también eso colabore a que el equipo mejore, ¿no? Este, uno también tiene un papel, lógicamente, ¿no? Este, así que, bueno, y hay otros elementos, seguramente, ¿no? Este, que quizá se hayan también, este, aportado negativamente para la, para la concreción de lo que deseábamos, que era, lógicamente, una continuidad, ¿no? En el tema de la consecución de títulos. Sí, sigo tu línea respecto a a qué le faltó a esta duda haciendo una comparación de por qué ahora sí y antes no. Es una visión muy, muy personal, ¿ah? No sé si la compartes y dentro de de tu balance, la raya para la suma, al final, no sé si está incorporado como ingrediente. Eh, ¿no le faltó una buena pretemporada a la U? Ese es un aspecto. Ajá. Lo tengo clarísimo. Ok, esa es una visión mía desde afuera, observando el equipo. No, no, es una visión mía desde dentro. Por eso, por eso, por eso, que que enriquece mucho más ahí, me gustaría ver qué, qué, por qué, las fechas. Porque si no, 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 hay una realidad, nosotros, este, a ver, la gente, hay gente que me lo ha dicho, y es cierto, yo lo entiendo, porque uno lo ha vivido desde los dos lugares. Eh, el tiempo era el mismo para todos, incluso para algunos menos, porque hubo la Ligia, después siguió jugándose. Eh, pero para el equipo que consigue el objetivo final, con todo lo que nos costó, nosotros tenemos campeones faltando cinco minutos en el último partido. O sea, fue un campeonato muy apretado, muy lindo, pero muy apretado, y con la, con lo que, con lo que nos costó a todos, de hecho, la consecución de puntos fue prácticamente histórica o muy cercano a eso. Entonces, quiere decir que nos demandó de muchísima energía, no solamente la física, la mental, la motivacional, el partido que pensabas ganar y lo empatás, y al final el otro se te acerca y conseguís, no conseguís, llegás, no llegás, y eso nos generó a todos, este, nos demandó de todos una, un costo energético, físico, muy importante. Entonces, eh, está claro que la preparación no tenía que ser la misma que para el resto. Eh, está tomando en cuenta más que también la necesidad de descanso debía haber sido superior. Lamentablemente, era la que era, o sea, no, no tenía modificación. Por eso nosotros nos afiliamos, lo dijimos en aquel momento, a una suerte de continuidad, dar una cierta cantidad de días libres, que no fueron muchos, creo que fueron nueve o diez, no lo recuerdo con exactitud, y después, bueno, después el comienzo de una, que no era una pretemporada, no, era una especie de ajuste físico, repito, apoyándonos en la continuidad, y bueno, y evidentemente eso no tuvo resultados esperados, eso es una realidad, ¿no? Esto amén de lo que ya hemos comentado, ¿no? Que uno, este, bueno, tiene un, uno ocupa un lugar, está claro, y que ese lugar, lógicamente, no, yo no lo pude ocupar de la manera que, que el club lo merecía, ¿no? Este, porque bueno, fue una circunstancia que me tocó vivir. ¿Algunas situaciones puntuales, por ejemplo, jugadores que, que habían, hicieron un tremendo campeonato, y que de repente parecían otros, realmente, pienso en Suárez, pienso en Espinosa, dos puntuales del título, y que, y que realmente se vieron tan distintos en esta campaña. Hay una realidad, nosotros creo que tuvimos, este, a nivel de rendimientos individuales, este, en algunos casos, pero son mucho más que dos, ¿no? Muy altos, y que en estos, este, en este campeonato no, no pudo ser así. No sé, voy a plantear otros dos, que, que están ligados totalmente a situaciones sanitarias, ¿no? Que es el caso de Gustavo Canal y el caso de Sebastián Ubillo. Entonces, claro, ahora con Sebastián Ubillo y con Canale Alto, parece otro equipo. Y sí, claro, es que porque son jugadores muy importantes, y es muy difícil sustituirlos. Y ellos, ellos tardaron, lamentablemente, por circunstancias sanitarias, tardaron mucho tiempo en ponerse en forma, ¿no? Incluso en algún momento hasta, en el caso de Gustavo, jugando por ese compromiso que él tiene con el club y para con nosotros, pero que, claro, lógicamente lo estaba haciendo muy mermado de, de sus posibilidades, este, máximas, ¿no? Ahora, lógicamente, están mucho mejor, no sé, yo a Sebastián Ubillo lo veo, la verdad, está tremendo, está muy bien, pero a él la, la famosa lesión, miren, la famosa lesión del partido con Católica, en el CV, es tan peor, mirá lo que le demandó de tiempo, ¿no? Este, y bueno, pero bueno, estas cosas pasan en el fútbol, ¿no? Este, yo creo que nos pasaron una serie, la ida de Rubio, todo esto que hemos comentado en la pretemporada, todo esto que hemos comentado en la enfermedad del entrenador, esto que hemos comentado el bajo nivel o el, del rendimiento de algunos futbolistas importantes, ¿no? Entonces, al final, lógicamente, ese cóctel no tiene más remedio que dar un cóctel no deseado, ¿no? No, no, no. Muy alejado de lo que, de lo que queríamos o lo que presumíamos que podíamos dar. Sí, lo de Rubio fue más, eh, trajo más consecuencias negativas de lo que suponía en el momento en que ocurrió su traspaso. Lo de Rubio fue un golpe fuerte. No esperábamos, no, no, no esperábamos. Estas cosas pasan en el fútbol, ¿no? Y uno tiene que estar preparado, pero claro, ya habíamos pensado el trabajo de continuidad, esa suerte de ajuste que queríamos hacer con Rubio, con los doce, trece, catorce goles de Rubio, con Rubio, con un Rubio en un, en un, en un estado de gracia alto, con un Rubio mucho más cerca a un jugador de élite, que, que, que la, la imagen que le había dado, que yo, que tantas veces discutimos, en, en una buena, ¿no? Y que él había hecho el esfuerzo para conseguirlo. Entonces, bueno, fue un, fue un golpe duro, ¿no? Porque además, después quedamos sin mucho margen de maniobra, nosotros, eh, no recuerdo la fecha exacta, pero antes que Rubio se vaya, nosotros dejamos partir a, a Juan Ignacio Duma, por ejemplo, por el tema de, de la nacionalidad, este, y porque además, bueno, podemos ocupar el lugar con, digamos, desde, entre comillas, de suplencia de Rubio con, con Rubén Farfán. Cosa que después no pudimos hacer, además, porque Rubén Farfán tenía un contrato donde no podía regresar a los seis meses. Entonces, y en ese momento venden a Rubio. Entonces, ahí fue una serie de circunstancias bastante, este, no sé, casuales, negativas, casuales, que, este, quisieron de que nos encontráramos en un, con una suerte de, de orfandades, de posibilidades, con muy poquitas, ¿no? Con muy, teníamos, en algún momento teníamos muchas, y pasamos a tener muy poquitas. Pero, ojo, no es, no es, un, 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 que esto haya sido solamente el problema. Este fue un problema más, ¿no? De los que nos tocó vivir. Haber subido el rendimiento ahora, en estas últimas semanas, igual los, eh, ilusiona de cara a la Copa Libertadores. Es decir, hay todavía un margen, ¿no? Hay una posibilidad de, de clasificación que los obliga, ¿no es cierto?, a ganar los dos últimos encuentros que les quedan. Sí, y que, y que algún otro resultado nos ayude. Exactamente. Eso es una realidad, yo, hay una, hay un tema que uno, que uno tiene que, tal, ganar queremos ganar todos. Nosotros nos toca un partido en casa, complicado, porque el, del Interportal, en cualquier caso, siempre es un equipo complicado, y una salida de Melec, eh, que también es complicada. Ahora, eh, comparto su apreciación en que me da la sensación a mí que el crecimiento paulatino que el equipo ha ido teniendo en este, en estas, estas tres semanas, este, con una semana entre palestino y católica, de trabajo muy bueno, a nivel físico, a nivel táctil, el equipo trabajó muy bien, con mucho, pero hablo de los jugadores, ¿eh? Con mucho ahínco, con muchas ganas, se notó, y bueno, y lógicamente esperamos de que se pueda seguir notando, ¿no? Este, y eso nos abre esa esperanza, ¿no? Esa ilusión. Yo, yo sé que es un poco tirarla de los pelos, yo sé que es difícil, pero bueno, siempre me apoyo en los ejemplos, ¿no? A veces cuando a uno le hablan de Uruguay, las cosas que a uno le ha tocado vivir o que le han contado, ¿no? No sé, he tenido jugadores a mi cargo que les tocó vivir la famosa instancia de estar en un aeropuerto porque se venían de vuelta, y resulta que algunos meses después eran medallas de bronce, creo que fue más o menos así, en una Olimpíada, ¿no? Este, porque un resultado que parecía increíble se terminó dando. Entonces, estas cosas en el fútbol pasan, uno tiene que estar preparado, ahora, tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Este, no le podemos pedir a otros, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y bueno, y después necesitamos un poquito de fortuna en en que que el resultado entre otros nos favorezca, ¿no? Sí, déjame preguntarte respecto a tu contrato que iniciaba la nota, Pancho, con eso, pero profundizar en un par de cosas. Primero, sabemos que la diligencia azul-azul quiere que tú te quedes, el plantel también, es decir, hay hay muchas piezas que se van uniendo para que este puzzle continúe, pero yo siempre he pensado que el técnico acá tiene una una posición. Claro. Fundamental, o sea, viejo, todos quieren que quiere, pero yo no quiero, ¿sabes qué? Tengo una oferta en Uruguay, tengo una oferta acá, o no me interesa, el plantel no lo veo que me apoya, etcétera, 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 mil factores, lo estoy poniendo sobre la mesa de manera hipotética. ¿Tú quieres quedarte en la U? ¿Tú quieres seguir dirigiendo la U? Yo sí, si las circunstancias que me voy a apoyar en lo que vos acabas de decir, si las circunstancias que que rodén esa posibilidad son las que nosotros pretendemos, el encantado de la vida. Yo yo me siento en falta con la U, o sea, yo he tenido un gran apoyo de la dirigencia, nosotros este semestre, la verdad, en cualquier otra circunstancia, bueno, no lo hubiéramos terminado, pero es una realidad, por un equipo grande no se puede pasear ahí por por la, no sé, por circunstancias que no son las que un equipo grande está llamado a dar. Después puede ganarse, campeón o no, pero por lo menos estar mucho más afiliado a lo que todos deseábamos. Y también lo quiero decir, este, el apoyo de seguramente no de todos, porque bueno, sería sería imposible que fue así, pero pero un gran 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 apoyo de la de la gente de la afición, ¿no? Este, el día de Palestino, por ejemplo, a la hora de salir ahí, la verdad, no sé, hubo mucha gente desconocidos para mí, solamente conocidos en lo que refiere al al cántico y a eso, pero desconocidos en las caras, y sin embargo, fueron suficientemente generosos para para brindarte un apoyo y tal, ¿no? Entonces está bueno. Y los jugadores lo mismo, ¿no? O sea, uno uno se siente, pero creo, pero creo que sí, uno no se puede dejar llevar solo por la pasión, ¿no? Uno en esto tiene que sentarse, tener serenidad y bueno, plantear las cosas como deben ser. Bueno, nosotros para recorrer este próximo camino, debemos hacer esto, esto y esto. Estamos todos capacitados para seguir estos caminos, desde el punto de vista deportivo, ¿no? Martín Lazarte. Sí, disculpa, para para ir cerrando ya, porque nos queda claro tu punto y nos va nos va pillando el tiempo para ir cerrando el diálogo con los tenores de ADN, Martín. En una mirada más más general, ¿qué te dice, qué te habla o qué te dice del nivel del torneo chileno? El hecho de que Cobresal tenga la primera y la más cierta opción de ser campeón, considerando un plantel, un equipo humilde, con un presupuesto acotado, versus los planteles el que mismo el que tú mismo administras, el de la Universidad de Chile, o el de Colo Colo, ¿qué te está diciendo eso? Pero eso es lo que pasa en el mundo, ¿no? No necesariamente los que más gastan, son los que ganan siempre. Ganan casi siempre. Hay una particularidad también, los torneos semestrales tienen la diferencia con los torneos anuales, ¿no? En los torneos anuales casi siempre ganan los que más gastan, en líneas generales, o los que más posibilidades tienen, no los que más gastan. La particularidad de los semestres es que si engarzás un buen inicio y después agarrás una rachita y de repente estas cosas pasan. Pero a mí me parece que está bueno también que otros equipos que no sean los tradicionales tengan esa posibilidad, ¿no? Porque eso también le da vida al campeonato, le da ilusión a otros jugadores, a otros colegas, a otras dirigencias, ¿no? Pero repito, hace cuatro meses atrás el campeón fue la U, o sea, no hace. Pero lo que pasa es que esto es tan dinámico, parece que fue hace tres años. No, fue hace muy poquito. Y ahora, bueno, posiblemente le pueda tocar a otro, no sabemos cuál todavía. Este, pero a mí, a mí personalmente, el hecho de además haber sido entrenador de equipos con pocas posibilidades o con menos dificultades que el resto y pelearle a palmo a palmo a un grande. Al final, a mí de última me gusta, ¿no? Me parece que está bueno que de vez en cuando pase, ¿no? Porque porque te demuestra que el fútbol no es solamente dinero, ¿no? Este, hay otras otras cosas que hay que poner en juego. ¿Te gustan los campeonatos de un año? A mí personalmente me gustan los campeonatos de un año, sí, me gusta los campeonatos de ida y vuelta, ¿no? Todos contra todos, ida y vuelta, local y visita, el mejor campeón y el último desciende. A mí me gusta eso. Yo soy medio tradicional, capaz que este medio antiguo, pero me gusta eso, sí. Muchas gracias por estos minutos para conversar con los tenores de ADN, Martín Lazarte. Dale, un abrazo, que pasen bien.